Noticias del Táchira que es el hermano del prefecto Víctor Corco es prefecto copellano es prefecto Víctor Corco que es copellano entonces nosotros decimos bueno, aquí hay una responsabilidad usted tiene que ejercer su liderazgo contra estos compatriotas que desde la montaña alta están generando el caos están generando el terror y están impidiendo fíjense y nosotros queremos que el Táchira entienda hasta donde quiere llegar la derecha que quiere cercenar el derecho a la alimentación a la plena distribución de los alimentos que nosotros no solo estamos guardando y garantizando la seguridad de los ferieros estamos garantizando la seguridad del pueblo del Táchira pero estamos viendo como estas acciones irresponsables por parte de la derecha del Táchira están accionando en contra del bienestar y en las garantías de un pueblo que está destinado a trabajar que está destinado a seguir en paz que está destinado a seguir garantizando desde cada uno de sus espacios seguir llevando ese Táchira potencia que todos soñamos el día domingo lo demostramos en la toma del obelisco es una toma pacífica como nosotros hemos demostrado el gobierno revolucionario como los revolucionarios manifestamos de manera pacífica y que rechazamos contundentemente este tipo de acciones que es lo que va en contra de los intereses y el bienestar del pueblo del Táchira nosotros hacemos un llamado a la paz hacemos un llamado a la tranquilidad a que llevemos todos nuestros niños a clase a que retornemos la normalidad a un cuerpo de seguridad que están trabajando desde muy tempranas horas un gobierno revolucionario encabezado por el gobernador José Eduardo Iberma Mora que está destinado a seguir garantizando el bienestar y la tranquilidad del pueblo del Táchira Noticias del Táchira